Hey, buenas muchachos, bienvenidos a Island Exolation Dice que vayamos al reactor Eso lo recuerdo un poquito, ¿no? A ver A ver Pásale Buah Es que ya tengo la miniatura Esperate, le subo un poquito aquí Vaya No me digan que me toca matarlos Ese Ese ya me vio A curarnos Buah, que ruido de fondo, en serio Agradecería que no, muchacho Yo creo que no lo necesito ahorita Eh, de verdad Muchas gracias por su ayuda Pero Puta ¿Por qué no recargas? ¿Por qué no recargas pedazo de gil? Ya Perfecto Nostia, no, sí, tocó, tocó, tocó No puedo ir así Claro, corre, 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 corre Ah, amigo Que bien Nice, nice, nice Vamos a ver si encontremos munición No Qué hijos de perra Vaya Hubiera estado bien encontrar munición, ¿no? Digo Ah, mira Aquí hay Perfecto Perfecto Mientras yo no detecte movimientos Está todo bien Había visto Más androides ¿En serio? Vale, pensé que tenía que hackear eso Qué buen mapa Qué buen mapeado, eh Está impresionante Listo, vámonos Mantenimiento del reactor Qué bien Nos libramos de eso rápido Tranquilísimo Nice A mí me gusta No sé si la iluminación esté mejor Uy Y esto Alto gaso, ¿eh? Vale Ya, ya tenemos el lanzallamas Qué bien Recarguemos para coger esto Ojito, ¿eh? La de lanzallamas es porque aquí hay un alien Están todos aquí ¿Quién? Todos los desaparecidos De todo el mundo Están atrapados en una especie de nido Hay huevos Es como una granja Mierda Lárgate ahora mismo Vamos Usaré esos conductos para restaurar ¿Cómo? ¿Cómo que destruir el nido, amigo? O sea, ¿qué quieres que yo haga? Ni siquiera sé cómo coge señal esto acá Fua Hasta más aliens deben haber acá ¿Qué era esa cosa? ¿Qué son esas cosas que salen de ahí? ¿Cómo que el nido, amigo? ¿Una? ¿Ya? ¿Una? ¿Listo? Estoy muy confundido. No creo beta. Wow, 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 wow. ¿Qué está pasando? Corta la comunicación, Ricardo. Esto no me gusta. Ay, no, mamá. Pero... Más de uno. ¿Por? ¿Cómo? Eso no me gusta nada. Vaya. Uy, hombre. No, 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 no. Por favor. Guardamos. Hay energía. Uff, está muy demente esto. Está muy loco. No, 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 no. Aquí sí que se pone bueno este juego. A ver. Va, uno. Dos. Tres. Munición de lanzallamas me quedaría muy bien. Aunque ya tengo sobra prácticamente. Pero siempre viene bien. Y más ahorita. O sea, amigo, aquí deben estar plantando siete aliens. Unos nueve aliens deben estar plantando por acá. Ojo, pero si hay dos ahí juntos. Uff. Por fin. Sobrecarga el núcleo alfa. Digo, beta. Vale. Ahora eso. Viene para acá. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. ¡Otra! ¡Otra! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! Esas cositas son un fastidio Venga corri già Un montón He gastado un montón Puedo activar todos los núcleos Sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor Destruiría toda esta parte No digo que no lo hagas, Rip Solo digo que no me gustaría que murieras Esto es lo que va a ocurrir Hay circuitos de control del flujo de emergencia Que desvían el acceso a los condensadores locales De cada torre Si consigo desconectarlos y descargo el sistema La purga será externa El nido está justo en el medio No he entendido ni una palabra No te agarres bien a lo que puedas No quiero pelear Bueno Ahí vamos Te espero entonces acá A ver La gasté uno Ahí tienes Dame municiones No me la dio No creo que quiera mucho No quiero, gracias Ahorita no Ahorita la verdad no estoy muy interesado Que tiene Vengo porra eléctrica Uno Pero sí Vamos a usarlo aquí Ah, pero vamos Vas a usar tú de mamón Ah, es que no la tengo recargada Ah, es que yo soy mamón No, 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 no No me lo creo No la tenía recargada Pero Pero si la acabo de usar Pero si la acabo de usar O sea Pues ya nos maté a todos Ya que Sigamos Arma magnética Wow, que bien Arma magnética No, mano Que bien Ojo Que hay que hacer Y no Ahí lo tenía A ver El siguiente Todo se está cayendo Y mira Toca jugar a esto Es que no piensa pasar por acá Aunque Ah, que puedo hacer esto Y ya Vale ya La escogí La escogí Lo entiendo Lo entiendo Va para el otro lado Qué demorado soy Listo Voy a correr Es mucho más rápido No me lo creo Ponte ahí Eso Ahí 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 No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo De verdad Ya Recargar núcleo beta Ahora Allá Sí, sí, sí Donde yo dije Que había que hackear algo Pues al final Sí, era ahí Aquí, ahora Listo Sigamos Este imagino Sí, este Este Uff Qué bien No Gracias Ahorita no soy Muy interesado En eso Vale Da la vuelta Eso Y yo ni te veo Acabo de desperdiciar uno Mira Mira Acá lo encontré Oye Qué bien Esto Haber sabido Que se iban A quemar No hacía Nada Yo creo Que nos Vamos ¿No? Así Entramos aquí Rapidito Qué bien Ahora Se sube Bien 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 Que quemen Todo eso Amano y sintético Retírense a una distancia segura Acá es, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? ¡Uy! ¡El alien! Los. ¡Vamos! Guardo y dejo ahí ¡Uf! Estuvo intenso esto Estuvo intensísimo Ahora se nos metieron los aliens Y lo que enfasía son los bichos esos Tienen los aliens Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones Creo que es nuestra oportunidad ¡Vete! ¡Vamos! No creo que nos quede mucho Yo me voy a comunicaciones Una mierda entonces Campana ¿Dónde se guarda ahora? Yo estoy buscando primero un lugar para guardar Por aquí debe haber imposible que no ¿Dónde es que es? Es aquí Llevamos al tránsito Tránsito con destino a la torre de medicina y ciencia Listo Aquí lo dejamos Espero les haya gustado Y Hasta luego